Durante este año tomamos la decisión con el equipo, que gracias a Dios contamos con profesionales en obstetricia que nos han acompañado fuertemente en esta tarea de poder llevar charlas de prevención del cáncer uterino y esta charla no solo darla en la ciudad, sino poder llevarla también a los distritos y a todos los lugares donde nos las pidan, es una charla totalmente gratuita y la verdad es que cada vez que vamos con esta charla a los diferentes lugares encontramos cuanto desconocimiento sobre el tema de la prevención, el entender que la prevención en el cáncer de mama o en el cáncer de cuello uterino es el primer tiempo de ganar este partido, es donde más tenemos que prestar atención, es en la prevención, porque una vez que los síntomas aparecen es porque ya estamos complicados. En base a todo esto que hemos escuchado y que hemos visto y cuántas mujeres han contado su historia de que si lo hubieran detectado a tiempo otra hubiera sido la historia de la hermana, de la madre, de la vecina, de la hija, nosotros creemos que es importante nuevamente que desde el Estado, desde el municipio, demos el ejemplo en el tema de la prevención, por lo cual le solicitamos al municipio que cada mujer que sea contratada o que ingrese a la planta del municipio acerque el último PAP que se haya realizado y la última mamografía o ecografía mamaria que le hayan solicitado que forme parte de su expediente. Eso es en el caso de las nuevas incorporaciones de mujeres y en el caso de las mujeres que ya están, darles un plazo, darles un día al año para que las mujeres vayan y se puedan hacer su estudio mamario y su estudio ginecológico, que es el PAP, que se puede realizar en un día tranquilamente y así poder desde el Estado empezar a cuidar un poco más a las mujeres que muchas veces por no pedir un día en el trabajo, por no tener los tiempos, nos vamos dejando para último lugar y tenemos que revertir esta situación y entender que una mujer sana es una familia sana.